En este vídeo te voy a mostrar cuatro ciudades, aunque ni te vas a dar cuenta que estamos pasando de una a otra. Vamos a ver edificios modernos, una biblioteca de más de 350 años con libros encadenados, un museo que la verdad es que no me gustó mucho, pero te voy a contar mi experiencia y consejos por si es edificitarlo y muchos lugares más, bastante variados por cierto, así que empecemos. Estamos en Trafford, técnicamente no es una ciudad sino un distrito metropolitano y puedes llegar a esta zona en 20 minutos desde el centro de Manchester. Acá hay dos lugares más destacados que quiero mostrarte. Old Trafford, también conocido como el Teatro de los Sueños, es el estadio del Manchester United, uno de los clubes más exitosos del mundo. Y quizás te pase como a mí y el fútbol, no sé, un deporte que te guste mucho, pero es una parte importante de la cultura de la ciudad y en general del país. Te cuento que se puede visitar el estadio con una visita guiada, de hecho hay diferentes tipos de tours. Vi que hay uno que se agota más rápido, que es una opción de visita más corta, pero te dejo la página oficial en la descripción para que verifiques la info. A la tienda se puede entrar de manera gratuita, solo que hay un control de seguridad en la entrada, pero fue rápido y sencillo. Nosotros vinimos en el bus X50 desde Piccadilly Garden, pero fíjate en Google Maps que hay otras opciones. Si tienes que salir desde otro lugar, hay varias líneas que vienen para esta zona. Y desde acá vamos caminando al Museo Imperial de la Guerra del Norte. Este museo te lo había nombrado en el video de Berlín, porque el arquitecto es el mismo que diseñó el Museo Judío de Berlín, Daniel Liebeskind. Algo que aclaran en su web es que no querían ser un museo militar, sino un museo que hable del impacto de la guerra en los individuos. Y lo que me resultó curioso es que se fundó en 1917, cuando todavía se estaba librando la Primera Guerra Mundial. Y se formó como un registro de lo que estaba sucediendo. Por supuesto que el museo fue evolucionando y el edificio actual que diseñó Liebeskind se inauguró en 2002. En una de las salas del museo se puede ver esta cascada de popis, que es el nombre en inglés de las amapolas. Estas esculturas de cerámica están hechas a mano y formaban parte de dos obras de arte diferentes que estuvieron en diferentes puntos del país antes de llegar acá. Las amapolas se usan como símbolo de conmemoración de los soldados que murieron en combate. Y esta representación se hizo popular después de la Primera Guerra Mundial. Si querés investigar más sobre esta representación simbólica de las amapolas, hay bastante información en internet. En el resto del museo podés ver de manera cronológica la historia desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, con objetos, textos que explican lo que estás viendo, material audiovisual, algunos puntos interactivos. Hay una sala dedicada a conocer el rol de las mujeres durante conflictos armados, tanto como enfermeras y trabajadoras de la industria como también en roles militares, que me parece que es algo de lo que no se habla mucho, así que me pareció interesante esta sala. También vimos una exposición temporal dedicada al conflicto entre Irlanda del Norte y Reino Unido, pero puede ser que cuando visites el museo ya no esté y haya otras. Si andas por la zona, me parece que es un lugar que vale la pena visitar. Salimos del museo y al otro lado del canal está Salford, que yo al principio pensaba que era un barrio de Manchester, pero es una ciudad diferente. Desde acá salen paseos en barco, todavía no sé si lo vamos a hacer, pero leí que dura una hora y tenés acceso a una guía grabada en inglés, que por lo que leí te van contando un poco sobre lo que vas viendo y la historia de Manchester. Te dejo el link en la descripción por si le querés dar un vistazo a esta actividad. Esta zona la domina Media City, un complejo de edificios donde hay muchas organizaciones de medios, como por ejemplo la BBC, pero también incluye residencias, oficinas, tiendas, restaurantes. También destaca un centro comercial y The Lorry, que es un complejo cultural que cuenta con teatros y galerías de arte. Nosotros no entramos porque preferimos visitar otros lugares, pero si tenés tiempo o te toca un día lluvioso, que es muy probable, podrías aprovechar y visitarlos por dentro. Todo este espacio formaba parte del puerto de Manchester, que se convirtió en el tercero más concurrido de Gran Bretaña. Y cuando el canal se inauguró, el canal de navegación de Manchester era el más grande del mundo. Nosotros anduvimos por acá un jueves por la mañana, ya cerca del mediodía, y la verdad es que me encantó la zona, caminar junto al canal, ver estos edificios que crean un paisaje bastante diferente al resto de la ciudad, o al menos a lo que yo vi. Si tenés tiempo, me parece que es una zona que vale la pena recorrer. Pero lo curioso es que caminamos 10 minutos y cambiamos totalmente de paisaje, y después de atravesar Ortsall Park, llegamos al edificio más antiguo de Salford. Esta casa tiene más de 820 años, aparece mencionada por primera vez en 1177. Históricamente fue una casa de campo de la familia Radcliffe, pero a través de los siglos pasó por diferentes dueños y usos. Hoy en día funciona como museo y como centro de eventos. Se pueden ver diferentes estilos arquitectónicos, pero el estilo Tudor es el más destacado y por el cual es más reconocida. Y gracias a que entramos por la puerta equivocada y caminamos más de lo necesario, también vimos la otra fachada de la casa y el jardín. Se pueden recorrer varias salas que están ambientadas en otras épocas. La cocina actual data de la década de 1630, pero está ambientada en el año 1572. Es de este tipo de museos que me encanta recorrer, al estilo de Stourhead y Montpesson House, que te mostré en otros videos, te los dejo en la descripción para después por si no los viste. Una de las habitaciones más icónicas es el Gran Salón y la verdad es que sí fue el más impactante. Es uno de los primeros y más destacados salones con entramado de madera construidos en la región. Se sabe que estaba en construcción en 1512 y se cree que el diseño de cuatro hojas empezaba a ser una moda en la región, porque también hay otros ejemplos con este diseño en edificios de la zona. Además de su arquitectura, esta mansión está envuelta en leyendas y misterios. Se dice que está embrujada por varios fantasmas. Estas historias son parte de la identidad del lugar y es un destino popular para los interesados en lo paranormal. De hecho, hay eventos temáticos relacionados. Volvemos al centro de Manchester para visitar Chisham's Library. Se fundó en 1653 y es la biblioteca pública más antigua en uso continuo en el mundo de habla inglesa. El edificio donde se aloja es todavía más antiguo, data de 1421 y se construyó para albergar a los sacerdotes de la colegiata de Manchester, que hoy en día es la catedral que está muy cerquita de acá. Pero volviendo al origen de la biblioteca, Humphrey Chisham, el comerciante de más éxito de la zona del siglo XVII, pidió en su testamento que se creara la biblioteca, una escuela para niños con pocos recursos y cinco bibliotecas encadenadas para ser colocadas en iglesias locales. Por lo que leí, durante su vida también hizo varias acciones de beneficencia y estaba preocupado por la educación de niños menos favorecidos. Esta es la primera sala que visitamos, que dicen que es una de las más decoradas del edificio y pertenecía a la autoridad máxima de la colegiata. Pudimos sentarnos alrededor de la mesa en estas sillas mientras el guía nos contaba sobre la historia de la biblioteca en general y de esta habitación en particular. Acá destaca el techo de madera del siglo XV con diseños ornamentales que incluyen angelitos y esta que se conoce como la boca del infierno que tiene a un pecador atrapado en la boca. Los paneles y las puertas son del siglo XVII. Hay muebles que se cree que son incluso más antiguos, como esta silla de tres patas que se dice que perteneció a Humphrey Chisham. Un poco más nuevo del siglo XVIII es este sillón de nogal. Y algo curioso es que esta mesa tiene una marca que dejó el diablo. La leyenda dice que apareció una noche en 1595 para visitar a John Dee, quien frecuentaba la biblioteca en busca de conocimientos ocultos, o al menos eso se decía. También visitamos el Barony Hall, donde funcionaba el comedor, que de hecho se usó hasta 1950. Hoy en día se hacen conciertos, por eso es que vemos un piano. El techo de madera teñía una abertura, un tipo de ventana para permitir que salga el humo de la chimenea que había en el centro de la habitación, y recién en el siglo XVII se hizo el suelo de piedra, que antes era de tierra cubierto con paja, así que bastante diferente a lo que vemos hoy. Y terminamos en la sala de lectura, que se usaba para reuniones. Tanto la mesa como las sillas se compraron en la década de 1650. El retrato que vemos es de Humphrey Chisham, el único retrato que hay de él, y todas las otras esculturas y retratos que hay se hicieron basándose en este. El reloj de pie de Nogal, que está en un rincón de la sala, es el primer regalo registrado de un ex-alumno, una donación que hizo en 1695. Y hay dos cosas para destacar. Una es que en esta sala, específicamente en esta mesa, en el verano de 1845, estuvieron estudiando Marx y Engels, y la biblioteca todavía conserva los libros que ambos usaron. Y lo que más me llamó la atención son estos libros encadenados. Para mí fue una novedad enterarme de que encadenar los libros era común, porque durante la Edad Media los libros eran bienes muy valiosos, entonces se hacía por seguridad. A mediados del siglo XVIII, en esta biblioteca se abandonó la práctica del encadenamiento de libros, y en su lugar se colocaron rejas para evitar robos. Contame en comentarios si vos ya sabías que se encadenaban los libros, o también te estás enterando ahora. Después de explicarnos detalles sobre esta sala, tuvimos como unos 15 minutos para recorrer por nuestra cuenta, tanto esta parte como el otro pasillo donde están los estantes con libros. Info importante, si vas a visitar este lugar, es que solo se puede recorrer con visita guiada en inglés, y hay que hacer la reserva por la página. También hay que esperar en la puerta hasta que llegue el guía, no se puede entrar antes, aunque llueva, que fue lo que nos pasó a nosotros, y tampoco hay baños para visitantes. Enfrente de esta biblioteca está el Museo Nacional del Fútbol, la verdad es que dudábamos si visitarlo o no, habíamos armado otro itinerario después de la biblioteca, pero como estaba lloviendo, decidimos finalmente entrar, y para mí fue un error, siento que fue una pérdida de tiempo y de dinero, y podría haber evitado la lluvia entrando a tomar un café o de algún otro modo, sinceramente no me gustó. También tengo que aclarar que yo no soy fanática del fútbol, pero sí estaba interesada en conocer más la parte social y cultural, porque el fútbol es tan importante en Inglaterra y en Manchester en especial, pero no encontré lo que venía a buscar. Me parece que si sos ultra hiper, recontra fanático del fútbol, quizás valga la pena, pero de lo contrario no lo recomiendo. Si lo vas a visitar, ten en cuenta que la entrada online es más barata que si la compras directamente acá, y que te dura un año por si hay alguien que quiere volver. En este museo, hasta el 2022, estaba expuesta la camiseta de Diego Maradona, que se conoce como la mano de Dios, que vi fotos y estaba junto a la de Pelé, pero la de Maradona la vendieron en 2022, así que si alguien viene a ver esa camiseta que sepa que ya no está, la de Pelé sí. Y dos datos que me resultaron interesantes en cuanto a la historia del fútbol, uno es que el primer partido internacional de fútbol masculino se jugó en 1872 entre Escocia e Inglaterra, y 4.000 espectadores pagaron un chelín para ver el empate a cero. Y el otro es que el primer partido internacional de fútbol femenino se jugó entre Inglaterra y Escocia en 1881, pero debido a la hostilidad social y la controversia que se generó, no se celebraron más partidos con mujeres hasta 1917. Además de recorrer las salas y ver camisetas, trofeos, pelotas y objetos relacionados, hay una sala donde en una pantalla gigante presentan un video con imágenes de diferentes partidos de fútbol, tanto oficiales como personas que están jugando de manera más informal, pero son solo imágenes, no te cuentan nada de quiénes son los que están jugando, o qué significado tiene el fútbol para ellos. La verdad es que te esperaba otra cosa, si ya lo visitaste contame si te gustó o si no te gustó como a mí, o si te gustaría visitarlo, o sea cual sea tu opinión, me gustaría conocerla en comentarios. Dejamos Manchester y nos vamos para Stockport, si vas en tren desde el centro de Manchester vas a tardar cerca de 10 minutos, y si es en autobús un poco más. Y acá podés visitar el mercado, esta estructura de vidrio y hierro se inauguró en 1861, pero en este lugar ha funcionado un mercado durante más de 700 años. Y la verdad es que hay puestos muy variados, algunos de comida, incluso hay una parte de donde te puedes sentar a tomar un café y comer algo. Me gustó mucho este mercado, tanto la decoración como lo animado que estaba el sábado por la mañana. Y enfrente está la iglesia de Santa María, que desde antes de entrar me llamó la atención que el suelo está hecho de lápidas, es algo que he visto en otras iglesias, pero en el interior, no en el exterior como en este caso. La parte más antigua data de principios del siglo XIV, aunque se sabe que había una iglesia en este lugar desde el año 1190. Y hay muchas lápidas y ventanas conmemorativas. La lápida más antigua es de 1703. De las lápidas que están afuera, la más antigua es de 1630. Y hay 13 ventanas que conmemoran a personas que datan de entre 1810 y 1905. Y es la primera vez que me tomo un café dentro de una iglesia que sigue siendo una iglesia, porque ya había visto iglesias transformadas. De hecho te mostré en la ciudad de Froome, el edificio de una iglesia donde hoy funciona una cafetería. Pero esta es una iglesia que sigue funcionando como iglesia y en un rinconcito tiene una pequeña cafetería. Así que para mí es una experiencia diferente. Salimos de la iglesia y nos encontramos con este puente que da esta callecita tan bonita. Primero la vimos desde arriba y después encontramos cómo bajar. El puente de St. Peter's Gate se construyó entre 1866 y 1888 para mejorar el tránsito, sobre todo después de que construyeron el mercado que vimos antes. Toda esta área es formada parte del casco antiguo de Stockport y hay bares, negocios independientes, artes callejero, como por ejemplo este mural. Decime si te das cuenta de qué está hecho. Para mí fue una sorpresa cuando me acerqué, porque de lejos no se nota y está hecho de tapitas recicladas. Lo vimos de casualidad, pero después me puse a buscar información y me encontré con que es nuevo. Lo inauguraron hace unos meses y es el mural hecho con tapitas recicladas más grande de Reino Unido. La verdad es que me gustó mucho el casco antiguo. Hay edificios muy pintorescos como esta casita, por ejemplo, que es imposible que nos llame la atención. Se construyó alrededor del 1580. También hay muchos negocios, galerías, centros comerciales, varios museos. Contame qué lugar te gustó más de todos los que vimos. Te leo en comentarios y te veo en el próximo video.